Me voy a marchar Me voy a marchar Llejos, lejos, muy lejos Y borrar las huellas De tus falsos besos Yo te quise mucho Te entregué mi vida Fue este lo más grande Y más bello alejo Me voy a largar Porque aquí en cada esquina Encuentro un recuerdo De tus falsos besos Besos presioneros Son los que me diste Son los que me matan Esos que me hieron Pues quedaron presos En lo más profundo ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Yo te quise mucho Tú solo fingiste Me voy a marchar Me voy a marchar Quiero largarme lejos Me voy a marchar Pa' olvidar tus recuerdos Me voy a marchar Lejos, lejos, muy lejos Y borrar las huellas De tus falsos besos Yo te quise mucho Yo te quise mucho Te entregué mi vida Fue este lo más grande Y más bello alejo Me voy a largar Porque aquí en cada esquina Encuentro un recuerdo De tus falsos besos Besos presioneros Son los que me diste Son los que me matan Besos que me hieron Pues quedaron presos En lo más profundo ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Yo te quise mucho Tú solo fingiste